En este maquillaje la mayoría de los productos que quiero utilizar o más bien todos los productos que quiero utilizar quiero que sean de marca pues económica de una marca más accesible entonces voy a comenzar con la piel porque no traigo absolutamente nada ya me la limpie con un tónico y tengo esta cremita que es de la marca de She Glam es una crema pero creo que al mismo tiempo es un primer correcto entonces vean como está así por dentro se ve súper linda entonces voy a ponerla aquí en mi rostro Moira sacó varios de estos para diferente como como les diré como para diferente protección de tu piel por ejemplo está el hidratante, refrescante este es un protector y también refresca entonces vamos a utilizarlo, este es nuevo, no lo he usado a ver y también lo voy a estar aplicando en mi rostro ahora la base que voy a estar utilizando es una base que es en crema y para eso yo me gusta, bueno a mí me gusta preparar mi piel súper bien porque las bases en crema chicas suelen ser un poquito pues más pesaditas entonces sí hay que darle una muy buena preparación a nuestra piel para después poner la base de maquillaje que queramos ya si más que nada es una base en crema entonces hay que prepararla súper bien bueno y la base de maquillaje que voy a estar utilizando y que ya estoy ansiosa por usarla es esta de la marca de She Glam que ellos recientemente me la enviaron pero esa ya tiene ratito en el mercado y la he visto muchísimo en TikTok chicas es una base que promete alta cobertura y también de larga duración supuestamente es una base como un tipo bálsamo o sea que quiere decir que está súper cremosita así es como es el empaque súper lindo, súper limpio y por dentro chicas vean el producto viene en una bolsita de terciopelo que la verdad esto parece como de una calidad súper altísima de esas bases que son de lujo pudiéramos decirlo así porque vean qué hermoso está el empaque súper lindo, muy delgadito eso me encantó porque es perfecto para las que vamos a maquillar a domicilio podemos traer ese tipo de bases en nuestro kit de maquillaje y así no te quitan tanto espacio y este material se siente súper bien es una base muy muy económica y quiero que vean cómo se ve por dentro chicas vean esto, se ve súper lindo y pues bueno yo aquí tengo tres tonos que realmente yo los escogí pero para mí escoger los tonos en una página web siempre se me ha hecho muy difícil porque pues en fotos se ve un color totalmente diferente porque pues trabajan con luces y también las ediciones entonces pues es un poquito difícil encontrar un tono yo supuestamente quería buscar un tono claro, medio y oscuro y estos fueron los tres que yo escogí como pueden ver así que voy a estar utilizando este para mi rostro y después voy a usar este como un contorno vamos a ver qué tal y si es verdad que tiene tantísima cobertura como dicen que la tiene entonces vamos a estar utilizando este que es el tono Sheol yo me fui por el tono Sheol porque en las bases líquidas de SheGlam que si ustedes me siguen ya de tiempo saben que me encantan esas bases son súper lindas y el tono que yo utilizo es el Sheol entonces quise agarrar este también así que vamos a ver qué tal también me enviaron la brochita con la que vas a aplicar la base de maquillaje es una brocha de lengua de gato se siente de muy buena calidad el color me encantó también entonces voy a estar utilizando esta y vamos a ver nuestra primera impresa vamos a aplicarla de esta manera vean así es como se ve voy a tratar de difuminarla con la misma brocha se siente muy bien pero yo siento que el momento que yo voy difuminando como que se va quitando la cobertura aquí en esta parte de aquí yo tengo como unas manchitas de sol al momento que puse la base no se notó pero estaba cargada esta parte entonces una vez que ya se difumina si se empieza como que a notar un poquito más las manchitas pero como dice que es una base tipo bálsamo me imagino que puede ser construible así que podemos darle una segunda capita para ver qué tal nos funciona así entonces voy a aplicarla yo en todo el rostro y ahorita vemos si ponemos segunda capa o lo dejamos así parece que me veo súper blanca no sé si en realidad así se va a mirar el video o por las luces pero ya apliqué toda la base el maquillaje en mi rostro ya lo difuminé y la verdad que me gusta como se ve la piel se ve como si estuviera súper sanita chicas vean como que con un glow muy natural muy lindo si quisieran más cobertura pues sí les recomiendo que pongan una segunda capa porque aún así se pueden mirar algunas manchitas que yo tengo entonces creo que de alta alta cobertura no es pero si es una base muy bonita se ve muy linda en persona no sé vamos a ver cómo nos trabaja con los polvos y con todo lo que nos hace falta en el rostro para mirar y apreciar la base de maquillaje así que vamos a pasar ahora con el contorno y voy a estar utilizando pues el tono más oscuro para contornear y darle un poco de color y perfilación al rostro este es el tono truffle entonces pues vamos a ver cómo nos va con este color voy a tomarla con esta brochita que es de la marca Jessup que son brochas súper lindas y creo que le puse mucho bueno vamos a darle así a toquecitos sin poner más en la brocha porque vean la cantidad que agarró creo que es demasiado poner aquí también en la parte de la frente y un poquito en la parte de la papadita que voy a pasar a difuminarlo lo que sí es que se difumina como mantequilla se difuminan súper lindas y como les digo la base dice que es un tipo bálsamo entonces pues esa es la razón por la que se difumina también así súper bonito voy a dejar el contorno un poco marcado pues ya que ya que me puse tanto pero de igual manera este que di algo marcadito ya que también el look de ojos que voy a realizar quiero que sea un look un poquito dramático bueno como corrector claro voy a estar utilizando este que también es de la marca de Chiclam este ya lo tenía tiempo atrás y la verdad que es un corrector que sí me gusta entonces lo voy a poner en las partes que quiero iluminar de el rostro que es en la parte baja de los ojos en la parte externa del ojo también en el arco de cupido en el puente de la nariz un poquito en la parte de la frente y un poquito aquí en el mentón pongo un poco también yo aquí un lado de los labios pero todo es opcional recuerden chicas que el corrector claro siempre les va a ayudar a abrir más a que entre más luz entonces hay que saber dónde vamos a estar poniendo exactamente los correctores claros y voy a pasar a difuminarla con la esponjita así que a toquecitos voy a difuminar súper bien con la base oscura de Chiclam voy a pasar a los ojos y con esta brochita voy a tomar un poquito de este de esta base y lo que voy a estar haciendo es ponerla en todo mi párpado móvil y una vez que ya lo deposité vámonos difuminándolo súper bien sobre toda la cuenca y lo vamos sacando hacia la parte externa ahora para sellar la base que pusimos en el párpado móvil voy a pasar con este bronceador que es de la marca de Elea Girl que vean es un bronceador súper lindo trae dos tonalidades y voy a pasar con el tono más oscuro y vamos a empezar a sellar todo el párpado y aquí ya empezamos a difuminar también con el bronceador en polvo bueno para este look tengo muchas ganas de utilizar los nuevos productos de la marca de Moira que son estos pigmentos líquidos chicas que están súper bonitos y vean todos los colores que viene en la colección aquí estos son pigmentos chicos pero líquidos y la verdad que Moira tiene muchas cositas súper lindas para cualquier look que ustedes quieran hacerse tiene brillos tienen lápices también de colores súper lindos lo que voy a hacer con una brochita así súper pequeñita es hacer un pequeño corte del punto de inicio y vámonos metiéndolo hacia el párpado una vez que ya hice el blanco voy a tomar el tono verde y lo voy a poner enseguidita del primer color que pusimos muy poquito no ocupamos de llevarlo en todo el párpado móvil ahora sí vamos a poner el que tiene como los brillitos los dos primeros fueron mate y este es con el brillito que hermoso se mira tan hermoso también lo voy a hacer como una pequeña cortecita así con las sombras líquidas de la misma marca de Moira el color negro me hice un pequeño delineado como pueden ver súper delgadito chicas y ahora voy a irme con el color rosa este rosita que está aquí ves que hermoso voy a estar haciéndolo bueno como que difuminándolo en las pestañas inferiores vamos a ver qué tal se ve así que lo voy a estar utilizando ahí y con el mismo bronceador lo voy a estar llevando muy pegadito sobre las pestañas inferiores y vamos a unirlo con el tono rosa que pusimos aquí por el lagrimal bueno ya van a verme los ojos más terminados me hice las cejas puse las pestañas postizas y ya nomás puse máscara de pestañas en las pestañas inferiores y así es como se ve el look de ojos y bueno vamos a pasar a sellar así el resto del rostro y voy a pasar con el bronceador en polvo de la marca de Eleacro y el más clarito es con el que voy a estar sellando porque pues ya tenemos un poco marcado el contorno y a toquecitos vámonos sellando todo esto ahora voy a estar utilizando este rubor que vean que precioso está es de la marca de Colorbox súper bonito y voy a estar pues aplicándolo como mi ruborcito quería un rostito así fuertecito porque pues puse unos pequeños detallitos en rosa entonces para que todo tenga como que un balance vamos a poner este rubor ahora para sellar el rostro voy a estar utilizando este polvo suelto que es de la marca de She Glam que la verdad si me gusta este polvo lo utilizo bastante entonces con una brochita voy a empezar a sellar las partes que quedaron por sellar que son las partes claras que es aquí abajo del ojito hay que hacerlo muy bien a toquecitos es un polvo súper súper finito en todo lo claro porque ya el contorno y el rubor pues ya está selladito y vamos a pasar a los labios tengo este lápiz cafecito con este labial rosa quiero mezclar a ver cómo se ve estoy con la curiosidad de poner el café y el rosa juntos así que vamos a ver cómo se ve y primero voy a empezar a perfilar mis labios con este lápiz voy a difuminar un poco el lápiz café y ahora sí vámonos con el labial es un rosa muy lindo y lo voy a poner en el centro y con la brochita vamos a difuminar la orillita y pues bueno chicas ya ahora sí el resultado final ¿qué les pareció este look súper social? la verdad me encantó bastante vean esos colores qué hermosos me encantó la combinación de labial rosa con un delineado café estoy enamorada de este look así que espero que a ustedes también les haya gustado recuerden que antes de irse no olviden dejarme sus deditos arriba sus comentarios aquí en la parte de abajo y también si me ayudan compartiendo este video con sus amigas con sus primas con quien ustedes quieran y bueno mis hermosas gracias por acompañarme una vez más en otro de mis videos recuerden que también en la cajita de información les dejaré los links de los productos y pues nada nos vemos en un próximo video bye bye muah un próximo video Gracias por ver el video.